La realidad es a que se corresponde, donde su don de ser luz no se esconde La realidad, un valor tan necesario y el compromiso de mostrarte la diario Contra viento y marea sin los arietes, haciendo que se respete a pesar de los aprietes El medio que nunca dejó liberado el predio, con sus trabajadores firmes ante el asedio Sin dar al poder lo que el poder pide, y la gente lo hizo Canal de noticias líder, el medio sobrevive como sobrevive el pueblo Por más que se lo ataque con recetas sin remedio C5N, la realidad al mando, la que no se negocia y vamos a seguir mostrando